Mujeres por engaño Que tus mentiras te causen tanto daño Es por engaño, mujeres por engaño Que tus mentiras te causen tanto daño Que por tu honor por mi madre te lo pido Que tú me refieras lo que ha sucedido Que por tu honor por mi madre te lo pido Que tú me refieras lo que ha sucedido Si tú supieras que la gente dice Que por ser ligera te has comprometido Si tú supieras que la gente dice Que por ser ligera te has comprometido Es por tu culpa si nadie te comprende Que el cielo está nublado y ella no quiere verte Es por tu culpa si nadie te comprende Que el cielo está nublado y ella no quiere verte Ahí va, papá ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Gracias!